Acá, sí. Monte, pero la habitación, pero cambió de categoría. ¿Eh? ¿Por la casa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó qué? ¿Cambió de habitación? ¿No es la misma de la vez pasada? No, no es la misma. Soy un poco más humilde. ¿Pero qué está ahorrando, Monte? No, sí. Para acá. Está para acá. ¿Ustedes pueden mantener un secreto? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Pasó lo siguiente. Yo alquilo acá. Sí. La Sionpe de acá de... ¿Eh? La Sionpe, la pensión. La Sionpe de acá de Catá y me quedo con el resto de acá. Ay, no, Monte. Y bueno, lo que pasa es que me fallaron en los viáticos. A mí me dijeron que me iban a dar viáticos, mucho más viáticos, me dieron menos. Entonces yo, con la diferencia del hotel este, ya cubro los otros gastos. No, pero es lindo este. Mirá que tiene... Tiene un trípode allá atrás contra la pared. ¿Qué apoya? Ahí, del otro lado. Yo lo veo. Es que es así. Mirá que es completito, es con chuveiro. ¿Ah, bien? Esto es chuveiro. ¿Qué apoya en el trípode? Tiene el ventilador de techo, cuatro aspas. Cuatro aspas. ¿Apa? Bien. ¿Apa? No, es completo. Digo, completo. Y la cama, bastante cómoda. ¿Ah, sí? Mirá que bueno, Monte. Es difícil, ¿no? Una cama que sea cómoda. Cómoda. Y la cómoda... Que sea cama. Sí, señor. Bueno. La verdad es que... Bueno, fue Uruguay. Vamos, vamos nosotros, Monte. Aunque te digo la verdad, quisiera verlo. Tengo la entrada y todo acá. Quisiera verlo en casa, tranquilo, con Marta. Pero no. Una picadita de Marta, tranquilo. Pero, Monte, ¿sabes? La cantidad de gente que quisiera estar en su lugar y poder ir al estadio. ¿Qué es lo que es esto? Esto es un infierno. No, Monte, pero hay acondicionado para cada uno. ¿En los estadios? En los estadios. Usted se sienta y entra frío por las piernas. Pero aparte, en vivo, estar ahí, ver los jugadores, la emoción de cantar. Al contrario, los veo más chiquitos, porque en la tele se ve más grande. Yo los vi los por el 12, para mí. Ah, bueno, está bien. Bueno, les conté desde aquí de Catar, que anoche estuvimos de ronda con el mariscal Alberto Keman. Opa. Haciendo derrotetium por las noches cataríes. ¿Cómo está, Keman? Un mito eso de que no venden cosas chicas. Un mito. ¿Vos sabés que llegaba? Queman a cada boliche y le decían mariscal que le sigo lo de siempre. Según con quién salga, ¿viste? Si salís con jocas no te dan ni chocolate cobertura. Pero queman, les queman, ¿viste? Bueno, vamos a la noticia y juguemos. Sabremos cumplir, dice el diario. Señores, sabremos cumplir. ¿Cómo no? Hoy varios cambios, ¿eh? Sí, que no se guarde los cambios el maestro. Por favor, maestro. No está el maestro, está el onzo, Monte. Ah, lo cambiaron al maestro. No se notó nada ahora. Ah, no se notó nada. ¿Por qué dice eso? ¿Qué peleador? Un cambiecito poquito antes. Bueno, en la previa del partido con Portugal dijo, Alonso dijo que no hay jugadores intocables, que todos pueden salir y entrar, quiere decir. Bueno, vamos a hacerlo. Me parece muy bien. No digo futbolísticos, chicos. Cualquiera puede... Y ahí cuando escuchó eso, que no hay jugadores intocables, Lugano se puso como loco. ¿Por qué? No, ¿por qué? Estoy bien, Chemenchi, ¿no? Estoy de acuerdo con Alonso, ¿no? No hay jugadores intocables. Digo, del otro equipo. Se los puede tocar a todos, ¿no? Con la puntita en pie, digo. Más o menos ahí, ¿no? Con Deportividachi, ¿no? Bueno, vamos a Uruguay hoy, señores. Vamos nosotros. Los portugueses, esto. Con este, ay, el Rastiano Ronaldo, ese con el pelito, parece un muñeco Ken, de esos de las Barbies. Andá, muñequito de torta. Hay otro de 18 años que está volando. Ah, el que le da los pases a él. Un jovencito, sí, no sé cuál es el nombre de él. Está volando. Sí, hoy venía comentando ahí en la radio, sí. Y bueno, le damos, les arrimamos unos leñazos ahí. Ahora, Monté. Valverde, ay, como juego, como juego. Encajamos un buen planchado. Sí, basta de fan play, Monté. Eso, fútbol uruguayo. ¿Y le hagan caso? Ay, mirá qué técnica que tengo. Eso para los brasileños. Y que le haga caso al mariscal, ¿no? ¡Tirá! 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 Monté, qué mal. ¿Qué pasa si perdemos? ¿Qué grande? ¿Qué, Monté? No, no. Si perdemos, ¿qué pasa? No, 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 ni pensé. Si perdemos, tenemos una posibilidad más. Tenemos una posibilidad. Siempre tenemos una chance más. Siempre tenemos una chance más. No, no, no. Y nosotros vamos por esa chance. No, no. Por la última. No, 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 no. No nos importa la chance que tenemos hoy, nos importa la del viernes. Exacto. Tal. Señoras y señores, lamentablemente desaparecieron 200 kilos de marihuana incautada. No. ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Cómo pueden desaparecer 200 kilos? 200 kilos. Y los agentes culpan a las ratas. Buah. Bueno. Claro. ¿Te acuerdan que acá pasó? 200 kilos. En la época de que era intendente Lizalde, que era de los colorados, en aquella época, desaparecieron miles de kilos de azúcar de lo que al poner la intendencia y dijeron que fueron los ratones. Ay, tatita. Sí, señor. Así que no nos van a nadie a nosotros. ¿Qué me venís con esto? Esto pasó en otro lado. En Utar, Praves. ¿Dónde es eso? Utar. ¿Eh? Utar. Ah. ¿Estuvimos ahí con nieto? Estuvimos. ¿Se han visto en figurita para la gente? En el cumpleaños del hijo de Utar. ¿Eh? Utar. Eso es queso de Utar. ¡Ah! Bueno, no podían explicar los agentes de la faltante 200 kilos de marihuana. ¿Cómo estarán las ratas ahora después? Bueno, ¿sabés cómo van las ratas? Declararon a la justicia que las ratas se habían comido la marihuana faltante y agregaron que les resultaba muy difícil evitar que estos animales devoraran los alijos. Sí, claro. Prequizados. Mirá cómo les gusta la marihuana a las ratas. Y sospecharon, recién sospecharon, cuando salían las ratas de Legal Polia, iban diciendo, hola, Genchi, ¿todo bien? Hola, soy la rasta. ¿La rata? No, la rasta, la rasta. ¿Qué? Hola, gente, soy rata, man. Rata, man. Ahí fueron sospechando la policía. La policía, viste, es sagaz. Claro. Y se comprobó del todo cuando, además, después se encontraron varias ratas atacando un depósito cercano de Alfajores, la familia. Y la mandaron todas. Qué raro, ¿no? Tengo una noticia fuerte. Bastante económico. Ay, no, Montes. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué parece? Uy, mira qué lindo. Este es Rudy, está despegado, está despegado. Un cura, lo digo. Mariana, dame la presentación. Ay, Montes. Para pedir permiso, ¿cómo será? Mirá, dice, un cura hizo un triosado masoquista en una iglesia y el altar terminó en ese prendido fuego. Vamos, ¿a quién no le pasó? No, vamos, ¿qué dice? Es una experiencia religiosa. ¿Estás crejado esto? Es una experiencia religiosa. Travis Clark, es el cura, el cura de la localidad de Pearl River, Louisiana, Estados Unidos. ¿Cómo ando mal inglés vos? Participó en un trío, contrató prostitutas. ¿Eh? Practicó sadomasoquismo. Yo no puedo creer. E incendió el altar de la iglesia. Era Nerón, no era un cura. El hecho ocurrió en el 2020, pero el juicio salió ahora. Claro. Clark pasará sus próximos dos años. ¿Dos años? ¿En preso? No, en libertad vigilada. Conviene, es una papa. Ay, Dios mío. Y sí, claro, en una iglesia el único trío permitido, lógicamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, parece que hicieron todo ahí, ¿me entendés? Abajo de la cruz. ¿Me entendés? Que es tremendo. Qué tremendo. Abajo de Cristo mismo, que dice que en un momento... A los ojos de... Cristo se empezó a desclavar. Dijo, mire que uno no le fierro. Bueno, no quiero... Este no lo digo. ¿Me hace acordar al cura? Ah, porque el anterior tuvo... No, porque dice que alguna de las chicas querían justificar que dice, no, estaba arrodillada rezándole. Claro. ¿Eh? A ver, María. Te lo digo rapidito, lo digo rapidito. Sí. Ay, Dios de vos. Me hace acordar al cura aquel, no sé si ustedes se acuerdan. Que le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Padre, ¿usted aparta a las mujeres del mal? Sí. Sí, dijo. Ah, no me aparta dos pa'l sábado. Ay, Dios mío. Es viejo, pero es lindo. Es el más joven. Pará. Señores, nos vamos rapidito porque tenemos muchas cosas. Y hoy está el partido y tenemos un montón de material. ¡Chau! ¡Vamos, Uruguay! ¡Uruguay nomás!